Tu cara Decían que no era pa' mi Decían que no van a aguantar Y mira por donde crecí 25 años tan feliz Por si fue Me aportaste amor Y por eso me enamoré Que bien estupe elegir Tu juventud me dio alas Lo que hemos cambiado la vida Junto por muchas etapas Y tú sigues siendo mía Tu fuego y yo agua Es por eso que seguimos todavía Desde yo la calmo toda llama Cuando la noche está fría Y aquí seguimos con la misma ilusión Como la del primer día Tu fuego y yo agua Y aquí seguimos con la misma ilusión Como la del primer día Le aportó al calor la gloria Le llenó de pasión Siempre lo verán Que siguen a pie de cañón Que todos lo pueden por su amor Su valor Hubo veces que el fuerte viento golpeó Tu fuego y yo agua Y aquí seguimos con la misma ilusión Como la del primer día Como la del primer día Que no me aportes nunca Que no me aportes nunca De tu beso De tu beso De tu beso Que no me aportes nunca De tu beso Gloria mía Prisionero Y aquí seguimos con la misma ilusión Como la del primer día Y aquí seguimos con la misma ilusión Lo que hemos cambiado la vida Junto por muchas etapas Y tu sigues siendo mía Tu fuego y yo agua Y aquí seguimos con la misma ilusión Como la del primer día Lo que hemos cambiado la vida Junto por muchas etapas Y tú sigues siendo mía Y aquí seguimos con la misma ilusión como la del primer día Que no me aparte nunca de tu beso, de tu beso, de tu beso Que no me aparte nunca de tu beso, gloria mía, cristiano Y aquí seguimos con la misma ilusión como la del primer día Que no me aparte nunca de tu beso, de tu beso, de tu beso Que no me aparte nunca de tu beso, gloria mía, cristiano Y aquí seguimos con la misma ilusión como la del primer día